Y el volcán de fuego continúa activo, ayer en este espacio se lo mostramos, esto ha complicado las tareas de rescate. Nuestro compañero Francisco Santana fue testigo de primera mano, poquito después de las 2 de la tarde, tiempo local. El coloso entró nuevamente en fase eructiva, mientras unas mil personas se encontraban trabajando ahí en la búsqueda de sobrevivientes. Todas tuvieron que salir de las inmediaciones del pueblo de San Miguel Los Lotes, mientras que el enviado especial de noticieros Televisa estaba en un enlace en vivo. El Foro TV Pues hemos vivido los últimos 5 minutos un poco de estrés, déjame comentarte que apenas empezaron a sonar las sirenas, todo el mundo empezó a correr aquí en el puesto de control y comando de esta zona, que es la entrada precisamente hacia la zona devastada.